Bien, Capitán Wolf. Bienvenido. Eso es. ¿Cómo se llama eso? Conmigo. Conmigo. Bien, Capitán Wolf. Bienvenido. Eso es. ¿Cómo se llama eso? Bien, Capitán Wolf. Bienvenido. Eso es. ¿Cómo se llama eso? Bien, Capitán Wolf. Bienvenido. Eso es. ¿Cómo se llama eso? Bien, Capitán Wolf. Bienvenido. Eso es. ¿Cómo se llama eso? Bien, Capitán Wolf. Bienvenido. Eso es. ¿Cómo se llama eso? Bien, Capitán Wolf. Bienvenido. Eso es. ¿Cómo se llama eso? Bienvenido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!